El santuario de Niko, ubicado en la pintoresca ciudad de Niko, en la prefectura de Tochigi, Japón, es un tesoro cultural y espiritual que combina la majestuosidad arquitectónica con la serenidad natural. En el corazón de Niko se encuentra el impresionante Toshogu, un complejo de templos dedicado a Tokugawa Yeyasu, fundador del shogunato Tokugawa. Este lugar sagrado es conocido por su exquisita artesanía, destacando la puerta Yomeimón, adornada con intrincadas tallas y coloridos detalles que narran mitos y leyendas. Niko Futara Santo Shogu es un impresionante santuario situado en la ciudad de Niko, Japón. Este complejo religioso, designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su arquitectura intrincada y su significado histórico y cultural. Construido en el siglo VIII, el santuario está dedicado a tres deidades principales, Okuninushi, Tagorihime y Ahisukita Kahikone. Su importancia se intensificó en el siglo XVII, cuando Tokugawa Yeyasu, fundador del shogunato Tokugawa, fue deificado aquí. El viaje hacia el santuario es tan impactante como el propio lugar. Los visitantes atraviesan un majestuoso puente llamado Shinkyo, que significa puente sagrado. Este puente escarlata es un símbolo de buena fortuna y marca la entrada al mundo espiritual del santuario. El recinto del santuario se compone de varios edificios ricamente decorados. Entre ellos se destaca el Yomeimón, o Puerta de los Visitantes. Esta puerta ornamentada es conocida por su detallada talla y numerosas esculturas, representando una obra maestra de la artesanía japonesa. El Toshogu también alberga el mausoleo de Tokugawa Yeyasu, el cual se encuentra en la parte posterior del santuario. El edificio principal, conocido como Honden, es donde se venera la divinidad y se realiza el ritual religioso. El conjunto arquitectónico combina elementos del sintoísmo y el budismo, reflejando la rica síntesis de estas dos tradiciones en la cultura japonesa. La fusión de estilos arquitectónicos, la profusión de colores y las esculturas detalladas crean una experiencia visual única. Un componente crucial del Nico Futarasanto Shogu es su jardín, que simboliza la fusión armoniosa entre la naturaleza y la espiritualidad. El paisaje cuidadosamente diseñado, con sus árboles imponentes y senderos serpenteantes, añade una dimensión tranquila y contemplativa al santuario. El santuario también es conocido por sus festivales, que incluyen ceremonias religiosas y eventos culturales. Uno de los eventos más destacados es el Yayoi Matsuri, que celebra el cumpleaños de Tokugawa Yeyasu en primavera. En resumen, el Nico Futarasanto Shogu es una joya arquitectónica y cultural que encapsula la rica historia y espiritualidad de Japón. Su belleza artística, combinada con la conexión con figuras históricas prominentes, lo convierte en un destino de gran importancia tanto para devotos como para admiradores de la historia y la arquitectura. En su interior, la tumba de Yeyasu reposa bajo la protección del Árbol Sagrado de Nico, un ciprés centenario que agrega un aura de solemnidad al lugar. El bosque de Sugi, poblado por cedros japoneses centenarios, crea una atmósfera tranquila y mística. Senderos serpentean a través del bosque, permitiendo a los visitantes explorar la belleza natural y sumergirse en la historia que envuelve este lugar. La ciudad de Nico, con sus calles empedradas y ryokan tradicionales, ofrece a los visitantes una experiencia auténtica. En cada rincón, la cultura japonesa se manifiesta desde la ceremonia del té hasta las tiendas que exhiben artesanías locales. Durante ciertas estaciones, como el otoño, la ciudad se transforma en un espectáculo de colores que complementa la espiritualidad y la historia que emanan de los templos circundantes.